Hércules es famoso por su fuerza y por sus numerosas aventuras de largo alcance. Los romanos adaptaron la iconografía y los mitos del héroe griego para su literatura y arte bajo el nombre de Hércules. En el arte y la dictadura occidental posterior y en la cultura popular, Hércules es más comúnmente utilizado que Heracles, como el nombre del héroe. En esta oportunidad hablaremos de Hércules o Heracles, el héroe más fuerte de la mitología griega. Fue el más grande de todos los héroes griegos, uno que superó a todos los hombres de los que la memoria del principio de los tiempos ha hecho un recuerdo. Medio dios de la fuerza sobrehumana y de las pasiones violentas, Heracles fue el epítome de la valentía y la masculinidad en el mundo antiguo y el campeón más notable de la orden olímpica, a la que protegió incondicionalmente de varios monstruos crónicos y villanos terrenales. Aunque su corto temperamento y su falta de compostura le causaron a él y a bastantes mortales inocentes problemas inmerecidos, la magnitud de sus labores era de tal orden que le valió el premio de la inmortalidad. Protagonista de cientos de mitos cuya cronología es imposible de descifrar, Heracles es sin duda una de las figuras más emblemáticas de la mitología griega. Heracles era conocido por su extraordinaria fuerza, coraje e inteligencia. Cuando su fuerza muscular no era suficiente, recurría al ingenio para burlar al rey Augas de Elis o encañar a Atlas para que tomara el peso de los cielos una vez más. Con Hermes, Heracles era el patrón y protector de la gimnasia. Era un individuo que jugaba y entretenía a los niños. A menudo era retratado como una piel de león y un garrote. Las historias más famosas de su vida fueron las doce labores de Heracles. Heracles nació de la mujer mortal Almena y Zeus, que se disfrazó de su marido anfitrión en casa a principios de la guerra. La existencia de Heracles era prueba de los asuntos ilícitos de Zeus y Hera. Heracles nació con un gemelo mortal, Ificles, cuyo padre era el verdadero anfitrión. Temeroso de la venganza de Hera, Almena expuso a Heracles, pero fue llevado a Hera por Atenea, el protector de los héroes. Y Hera no lo reconoció y lo cuidó por lástima. Con esta leche divina, Heracles adquirió poderes sobrenaturales y Atenea lo devolvió a sus padres que lo criaron y lo llamaron Alcides. Solo más tarde sería conocido como Heracles, en un intento de pacificar a Hera. Este intento no funcionó. Cuando Heracles e Ificles tenían ocho meses, Hera envió dos serpientes gigantes a sus aposentos. Heracles, incluso a una edad temprana, fue capaz de agarrar y estrangular a las serpientes. En Tebas, Heracles se casó con Megara, la hija del rey Creonte. Hera, aún rencorosa, provocó un ataque de locura a Heracles y mató a sus hijos. Después de que su locura fue curada por un hebreo, huyó avergonzado al oráculo de Delfos. Desafortunadamente para Heracles, Hera guió al oráculo y se le ordenó que sirviera a su enemigo jurado, el rey Euristeo, durante diez años y que realizara cualquier tarea que se le pidiera en pago por su crimen de matar a sus hijos. Hasta aquí este video, si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.